Vénganse para acá, que esta cocina ya está calientita para recibirles. Mire, lo que vamos a hacer el día de hoy es un pozole. El pozole, bueno, pues es un platillo tradicional, ¿no? Es un platillo de estos que te hacen sentir bien. Y además de todo, bueno, pues despierta esas memorias o anécdotas, sobre todo en estas fechas, ¿no? En estas fechas de celebraciones patrias. Hablando de fechas, bueno, pues es con la temporada de lluvias, cuando están en plena temporada, las diferentes variedades de hongos. Así que justamente por esas razones que el día de hoy voy a ocupar hongos para preparar este pozole, que normalmente se prepara con huesos, tradicionalmente de cerdo. Es decir, va acompañado de huesos y carne de cerdo. Yo hoy lo voy a hacer diferente y lo voy a comenzar a partir de champiñones. No se desanime, yo sé que le va a encantar, va a ser más accesible, se va a digerir más rápidamente. Y además, bueno, pues puede convertirse en una nueva tradición para esta temporada. Lo que hice, lo primero, puse dentro de un sartén un poquitito de aceite de aguacate. Hablábamos acerca de los aceites al inicio del programa. Agregué cebolla. Permito que la cebolla se torne traslúcida, es decir, que se mire casi, casi a través de ella. Para el siguiente paso, agregar dentro de la misma olla estos champiñones, que solamente corté en mitades. Y las corté en mitades, bueno, pues para que uno se los pueda comer más fácilmente. Los pongo aquí adentro. Voy a permitir que los champiñones se comiencen a mezclar con el sabor de la cebolla. Y para subir su sabor, lo que yo voy a hacer es que les voy a agregar un poco de orégano. Viene para adentro el orégano. El tipo de orégano que estoy utilizando es orégano seco en esta ocasión. Si tiene hojitas de orégano frescas, hombre, pues qué mejor. Pero entiendo que luego se puede convertir en algo complicado. Ahora, me voy a ir con el siguiente paso. Miren, lo que tengo acá, que lo voy a mover justamente para la tabla, se trata de chiles. Chiles secos que les voy a mostrar en este segundo. Déjenme nada más ir poniendo menos elementos ahí para poderle mostrar. El tipo de chiles que tengo acá. Mire, se trata de un poco de chile pasilla, un poco de chile ancho. Los puse, primero los tosté y después los hidraté. Ahí se los muestro. Les agregué un poquitito de cebolla. Y lo que vamos a hacer con esto es que los vamos a moler. Sí, los vamos a llevar directo y sin escalas hasta la licuadora para obtener una salsa que va a ser el complemento para nuestro pozole. Porque vamos a convertir a este pozole en un pozole rojo. Oye, cuéntame, ¿cómo que pozole rojo? Sí, sí, sí. Hay diferentes tipos de pozole dependiendo de las regiones. En el caso nuestro, dependiendo de las regiones de México. Hay pozole verde, hay pozole blanco, hay pozole rojo, hay pozole hecho a base de productos del mar. Y hay pozole, como en este caso, que se prepara justamente con vegetales. No lo voy a moler. Si quieren, muévanse de ahí. Lo que tengo o lo que vamos a obtener es una salsa justo como esta. ¿Ok? Siguiente paso va a ser muy simple. Los champiñones, pues, comienzan a soltar un poquitito sus líquidos, sus jugos, para apresurar ese proceso. Lo que yo hago es que le agrego un poco de sal. Ahí está el tipo de sal que ocupo. Es flor de sal, que la flor de sal es la nata que queda hasta arriba cuando se van evaporando los líquidos. Y se queda hasta arriba porque pesa menos, tiene menos minerales, así que contiene menos sodio. Lo que hago ahora es que le agrego caldo de vegetales, porque hoy estoy cocinando con vegetales. Viene para adentro. ¡Ulala! Ahí está. Último paso. Si lo quiere convertir en rojo, mire, véngase para acá. Esto es lo que sucede. ¡Ah, no! Último paso, no. Último paso, ahora sí, pozole. Este es el maíz pozolero o maíz cacahuacincle. Aquí en la Unión Americana lo encuentran en lata. Ya viene limpio, ya viene precocinado. Se lo agrega. Para convertirlo ahora sí en pozole rojo, lo que hago es que le agrego la salsa. Exactamente, lo encuentra como hominy. Así es como lo encuentran en los autoservicios. Lo voy a servir. ¿Qué plato les funciona mejor? ¿El de allá o el de acá? Ustedes díganme. Este de aquí, no los oigo, pero bueno. Ok, lo pongo entonces aquí, lo sirvo. Y miren nada más qué poesía es esto. Es un plato súper, súper completo. Lo vamos a acompañar o lo vamos a complementar con un poco de lechugas, jugo de limón, orégano y básicamente esto que tengo en el platito. Venga la lechuga para acá. Le agregamos el orégano. Bueno, ¿lo van a querer con chile piquín, aranza y nacho o sin chile piquín? El mío es sin chile. Ok, bueno. Sin chile entonces, sin chile. Me lo llevo así, le pongo la cebolla y estamos terminados. Más adelante nos vamos a aventar unas flautitas que yo espero que les gusten. Voy con ustedes, Nacho y aranza.